¡Oe, oe, 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 oe! ¡Agua! Vuelva hasta el nuevo. ¿Quiere un redoble? ¡Agua! ¡Qué bolada, mi hermano! Tenga ese abrazo. Tenga ese abrazo. Se le quiere, Felo. Se le extraña, Felo. ¡Es mío! La verdad que con usted, ¿cuánto hace que no venía? Un poco de tiempo, po, bueno. ¿Qué pasó? Un poco de tiempo. ¿Se quedó sin aire? ¿Por el abrazo? ¿Qué haces? ¿Cómo osas? ¿Estás vestido así, mi hermano? Bueno, no he encontrado la tienda que viste a Bocó Quiñongo, pero realmente tengo esta incomodidad de ropa, ¿es cierto? No se sabe si soy un conductor o un funerario, pero... ¡Así eres! ¡Eres un funerario! ¡Parece mentira! Que estando tan cerca del Spring Break, usted esté vestido así... ¿Me quieres decir algo, José Carlos? ¿Qué te puedo decir con el Spring Break? ¿Qué puede ser que no es momento de estar vestido así? ¡Es viernes y empieza ya! Sí, pero es que hoy no es viernes, hoy es miércoles, Felo. ¡Hoy es miércoles! ¡Hay que trabajar todavía jueves, viernes! ¿Puede decirte que a mí no me importa el trabajo? ¡Ya estoy rey, mi hermano, con mi cooler! ¡Estoy rey con mi cooler! Bueno, aquí todo el mundo tiene su cooler. ¡Cooler! Todo el mundo lo tiene. Sí, pero hay coolers más grandes que otros. Yo tengo el mío, que no es malito... ¿De cuánto es el cooler suyo? El mío, no es malito, pero me resuelve, José. Ok. El caso es que tengo mi cooler, tengo mi picadera, mi pitbull, ¿tú sabes? ¡Ajá! ¡Le gusta la música de pitbull! La música de pitbull, José Luis. Mi perro pitbull, me voy para la playa de los perros con el mío, para armar lo mío. Entonces, ¿usted va a hacer Spring Break en la playa de los perros? Sí, voy a hacer mi campañita, tú sabes, armar la gozadera mía. ¡Ya! Porque tú sabes, en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. ¡Y! ¡Y! Oígame, ¿y se va solo para la playa de los perros? Bueno, podría irme con cuatro bebitas para mostrarle las cosas que he aprendido. ¿Y qué es lo que más le gusta, Felo, de la playa? De la playa de los perros me gusta todo de la playa. Sí. Me gusta, me gusta la sal. Tú sabes que si te pega la sal y el cuerpo así. ¿Le gusta la sal? Me gusta, me gusta Mohamed Mercedes. Bueno, hay gente que le gusta, sí. Me gusta, ¿qué te puedo decir? El, el buceo submarino. Y las heitas con tanguitas, porque ahí uno aprovecha y dice... ¡Eh, wey, wey, wey! Permiso, eh, permiso, permiso, porque como está lleno... Eh, permiso, 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 permiso. Y permiso, ¿cómo estás? Bueno, pero usted lo que va a la playa es aprovecharse. Yo toco donde hace falta para poder pasar. Pero bueno, te repito, preguntarás, ¿qué es lo que puedo mostrarle a las cuatro jevitas que me quiero llevar? Realmente, a ver, si usted fuera con Janice, ¿le gustaría ir con Janice a la playa? ¡Eh! ¡La checa! ¡Checa en zona! ¡Qué foda! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacé, eh! Pasé un curso de relámpago de... Sí, pero quiero preguntarle, si fuera con Janice, ¿le gustaría ir con Janice? Con Janice no, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Tú sabes que las revistas se vengan con pelucas distintas. Tú sabes, tú ves el Instagram de esas muchachas, yo las sigo a todas en Instagram. Ok, ok. Se pasa en la vida mi hermano cambiándose de pelo en la peluquería, las pelucas, las cosas. Pero usted no va con ella por la melota. ¡Jamás! ¡Jamás te dejaría sin esa cantante a ti! Que eres mi hermano, que eres mi junta. ¿Por qué? Porque se me le estropea el pelo. ¿Con la dama? Me gusta la cosa. Como me gustan las sustituciones. Porque es como un... Es como un refresh visual. Ok. Eh... ¿Haceres? ¿Tú has visto esto? ¿A que no lo habías visto? Dos ojos. ¡Sí! ¡Siempre hay un ojo! ¡Ay! ¡Mira! ¿De qué fue? Tiene hijo. Tiene marido. No quiero destruir familias. Tú sabes que esto es mi estilo. Y la Blancanieve de las siete. Jamás las pondría yo al sol de estas playas. Porque después no se sabría si tuvieras a Lillán en un camaroncito. Y de verdad que tampoco quiero lastimártela porque... Bueno, entonces no lo habí con ninguna de las cuatro. No lo habí con ninguna de las... ¡Oh! Eh... ¿De qué fue el curso que pasó, Felito? Pasé un curso en... ¿De qué? No te callas. Porque es que... Es para llamar la atención. Es para llamar... Ya nadie se llenó. Es para llamar la atención. Te va a meter en problemas, mamá. Te va a meter en problemas. Te va a meter en problemas. Es Felito, Felito. No. A ver, dígame. ¿De qué fue el curso? ¿De zapavillas? No. Dame una... A una modelo viva y te voy a mostrar. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? En similitud con un zapavillas. Usted no tiene ni tamaño. Ni tiene espalda. Usted no tiene nada, señor. Ah, un pullover es lo que tiene. Un t-shirt es lo que tiene. Te ayudo. Te ayudo, Felito. Te ayudo, Felito. Y quiero decirle, ¿qué pasó? No lo sabía. Déjame que te explique. No lo sabía. Felito, a ver. A ver, Felito. A ver. Te voy a explicar. Parece una vieja con bigote, Felito. Me va vieja que lo que está abajo. A ver. No, no, no. No, no, no. Qué es pullover, mi hermano. Mira que te he dicho. Vamos a ensagarnos todos. Pero si a abrir el pullover, no. ¡El pito! Es lo que yo tengo. Se lo llevó. Se lo llevó. Se llevó el pito. No puedo ir sin mi pito. Sí. A ver. Es pito lo que yo tengo. A ver, a ver. Igual que el zapavillas. Ok, pero ¿qué técnica fue la que aprendió? Ven acá, mamá. La de los ojos, ven acá. Me di igual que te vea tu marido, que te vea cualquiera. Sí. ¿Me va a dar risa? A ver, dígame. ¿Cuál es la técnica? Tú sabes que cuando los aiguitos se van a ahogar enseguida. Ah, tiran ah. Ah, ahogar al zapavillas. No puede ser. Enseguida tú tienes que cogerla aquí. ¡Cajaja! ¡Cajaja! ¡Cajaja un segundo! ¿Te entiendes? Cuidado con el micrófono. Sí, cuidado. Sí. ¡Ey, ey, ey! Boca a boca no. ¿Qué dices? Me puedes enseñar también a mí. Víjate a ti. No se vayan a dar un boca a boca aquí. No se vayan a dar un boca a boca. Ya, amor, hoy lo que podía pasar ya pasó. Venga acá. Si usted tuviera que llevar a Lenya, escúcheme a mí, eh, Matyoshka, la abuela. Es una abuela, una abuela rusa. Mire lo que le digo. Si usted tuviera que llevar a Lenya a la playa y usted la tuviera que invitar con un... Un poema. Con un poema, ¿cuál sería? Música de poema, Ronte. Para después irnos a un juego. A ver. Antes de poema. Tómele la mano. ¿Tú me quieres así? Igual, yo te quiero igual. Entonces, qué bien sentidas están para practicar el deporte. Tienes tremendas pelotas. Dejen que se las rebote, por favor. Qué bien, ¿no? Y tú, Lenya, mulata rica. Te lo digo y te lo repito. Dime qué estás esperando para venir a sí mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!